Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Moto Estéreo. El día de hoy vamos a platicar un poco más sobre la nueva Hyundai Tucson, así como les vamos a decir ustedes cómo pueden liberar sus vehículos si es que fueron llevados al corralón después de un accidente o de un percance vial. La Secretaría de Movilidad nos dice qué es lo que se necesita y también tendremos un enlace con Germán Morfín de Nissan Mexicana para platicar de Compass y AT&T INP300. Bienvenidos. Ponte al volante, ajuste el cinturón y enciende tu Auto Estéreo. Bienvenido al mundo automotriz. Esto es Auto Estéreo con Alonso Maldonado. ¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alonso Maldonado y pues me da mucho gusto que nos estén escuchando el día de hoy. Ahora sí un día bastante lluvioso y complicado. A todos los que estuvieron, o todos los que estuvimos el día de hoy en la mañana atarados en el tráfico, pues ánimo, les mando un abrazo. Digo, ya salimos de ahí. La verdad es que fue increíble cómo había tráfico y generalmente, pues yo circulo por ejemplo por López Mateos de sur a norte y generalmente cuando hay tráfico tan pesado como el día de hoy en la mañana es porque hay un accidente o algún coche descompuesto, pero el día de hoy no. El día de hoy era constante. Todo López Mateos, que es por donde circuló todos los días en la mañana, pues atorado en ambos sentidos y no había nada. O sea, no había más que tráfico. No era por un accidente, no era por nada. Era tráfico. Ya de repente, entrando un poquito más en la mañana, hubo algunos vehículos que sí se quedaron varados, sobre todo por el calentamiento de estar tanto tiempo parados, acelerando, frenando. Recuerden que el desgaste del automóvil es mucho mayor bajo estas circunstancias. Entonces, pues bueno, los autos que no estaban en buenas condiciones fueron los que empezaron a sufrir este tipo de averías. También por ahí algunos accidentes. Entonces, bueno, pues ya pasó. Y recordar que en estos casos, pues lo mejor es guardar un poco la calma. Finalmente todos estamos en el tráfico. No es que los otros coches sean el tráfico. Los somos todos los que estamos circulando. Y bueno, pues hay que tratar de aplicar el uno a uno. Por ejemplo, si ves que un vehículo se quiere cambiar de carril para salirse de los carriles centrales o para ingresar a carriles centrales y tiene su direccional, pues bueno, también se dará el paso para que de esta manera pues todos los coches podamos fluir de manera más constante y pues también más tranquila. Y bueno, pues si lo hacen escuchando zona 3, qué mejor para saber también qué es lo que está sucediendo a través del reporte vial que oportunamente nos hacen mi compañero Edre Saldaña y Eloy Arellano que están al pendiente y que nos están diciendo qué es lo que está sucediendo para poder evitar estas avenidas con tráfico. Y bueno, también les quería recordar que pues ya el día de mañana, el día de mañana, viernes, estará la presentación del Volvo XC90 que es esta nueva generación que ofrece la nueva cara de Volvo y que estará ya presente en Guadalajara en Suecia, Carmen Herba. Nuestros amigos de Suecia, Carmen Herba nos invitan el día de mañana a partir de las 4 de la tarde en Avenida Vallarta en Avenida Vallarta a partir de las 4 y el domicilio es 2750 en Avenida Vallarta. Todo el mundo ubicamos ya dónde está esta agencia de Suecia, Carmen Herba que fue la primera en Guadalajara en ofrecer pues todo el lujo de Volvo. Recordemos que los diseños pues son muy escandinavos y es toda esta parte de lujo escandinava que ofrece Suecia, Carmen Herba y que pues bueno, ya estará este SUV que es el XC90 2016. Mañana saliendo nosotros de Autoestero nos iremos para allá a conocerlo y bueno, pues a ver qué es lo que trae de nuevo el Volvo XC90 en Suecia, Carmen Herba. Les recuerdo Avenida Vallarta 2750 a unos pasos de la Minerva y también les recuerdo nuestros números de contacto 3122-4200, 3192-4266 el Facebook como Zona 3 Noticias, Auto Estéreo e Inter Automotriz que es mi Facebook personal, Twitter arroba Zona 3 Noticias y mi Twitter personal arroba Inter Automotriz también el sitio web zona3.mx, mi sitio web interauto.com.mx nuestro número de WhatsApp 33 18 80 76 41 33 18 80 76 41 y bueno, tenemos un tema pendiente que nuestro amigo Manuel Galvez nos había estado comentando y que por cuestiones aquí de repente en la computadora se nos había pasado o se nos había por ahí traspapelado el mensaje porque han estado llegando constantemente y ya de repente se nos quedó ahí pendiente pero nos comentaba que ya vio circulando la nueva generación de Hyundai Tucson o lo que viene a ser el sustituto de Hyundai iX35 que bueno, pues ya se presentó y que estará conviviendo junto con iX35 por lo menos hasta que se acabe el inventario que se prevé que suceda en noviembre de este año y bueno, Hyundai Tucson ya están todos los distribuidores de la marca a nivel nacional ustedes ya la pueden ir a conocer y una de las principales características de este Tucson es que pues ya crece en tamaño, crece también en motor y ya va a competir también por precio, también crece en precio ya va a competir con CR-V, con X-Trail, con Escape, con RAV4 es decir, ya llega al segmento superior y ya compite con un motor 2 litros de 155 caballos en Estados Unidos va a haber una versión que trae un motor turbo pero que no llegará a México ni tampoco la tracción integral entonces bueno, nos quedaremos con la tracción delantera y el motor naturalmente aspirado de 155 caballos y también, pues bueno, tiene aparte de un diseño totalmente renovado una parrilla diferente, ya faros es decir, ya se ve un vehículo más musculoso, más sólido y sustituirá a este iX35 y los precios también crecen, les comentaba llegarán 4 versiones la más accesible de 327 mil 900 pesos de ahí brincamos a el GLS Premium de 345 mil 900 pesos Limited, 370 mil 900 pesos y Limited Tech de 405 mil 900 pesos es decir, ya rompe la barrera de los 400 mil pesos ya compite directamente con las demás SUVs y pues las personas que compraron un iX35 que pudieran estar tristes porque ya llegará el sustituto pues no lo estén a mí me parece que es y junto con Sportage de Kia iX35 es uno de los crossover más interesantes actualmente digo, ya ahora llega Tucson pero compite en un segmento más arriba pero creo que los que compraron un iX35 hicieron una buena compra seguirá vigente porque es un modelo que que bueno, fue nuevo en el país aunque ya tenía muchos años entonces bueno, seguramente seguirá siendo muy buscado en el futuro como vehículo semi nuevo tenía un equipo relativamente bueno y era a un precio a un precio también muy interesante pero, ¿qué va a suceder después? ahora, esta iX35, esta Tucson que ya llega a un segmento más arriba ¿qué sucederá? ¿habrá algún sustituto o habrá algún nuevo vehículo por debajo de Tucson? se espera que sí se espera que llegue el Hyundai Creta que es un crossover que ahora sí ya competirá directamente con Trax, con Duster, con EcoSport porque recordemos que iX35 quedaba en medio quedaba en medio entre Trax, por ejemplo y CRB estaba en medio en tamaño y en precio ahora ya Tucson sube de categoría y llegará al Creta en un futuro se espera tal vez que para el próximo año para quedar compitiendo con Trax y con Duster también con precios más competitivos con un tamaño pues de acuerdo al segmento y que ya tendremos pues dos crossover se espera que llegue en un futuro y que después también llegue el Hyundai Santa Fe que será por encima y que competirá con Kia Sorento entonces, bueno poco a poco la gama la gama de Hyundai se va actualizando y bueno, un tema muy interesante el secretario de movilidad nos dice ¿cómo podemos liberar nuestros vehículos si fueron llevados al corralón después de un accidente o algún percance? lo primero que tenemos que hacer es presentar la factura del vehículo que este es el documento que se emite después de la adquisición del vehículo y en caso de no contar con ella porque sea arrendamiento o financiamiento se tiene que presentar una carta factura original con vigencia no mayor a 60 días además de la copia de la factura esto pues bueno lo tenemos que pedir a la financiera o a la arrendadora que nos esté financiando el automóvil hay que presentar una identificación oficial con fotografía esta puede ser IFE, INE, pasaporte licencia de conducir cédula profesional o cartilla militar si la persona que está haciendo el trámite no es el propietario o quien tenga el nombre de la factura se tendrá que presentar una identificación del representante legal o una carta a poder simple en caso de que la empresa o persona moral sea la que esté haciendo el trámite también se tiene que presentar la tarjeta de circulación que es el comprobante emitido por CEPAF del pago de los derechos del vehículo y en su caso presentar algún comprobante de pago también en caso de haber sido retenido por el operativo de alcoholimetría que conocemos como curva se tiene que presentar el documento emitido por la curva cuando los conductores fueron detectados conduciendo con ingesta de alcohol ya sea en operación de la alcoholimetría o aplicación de la prueba y en caso de tratarse de un vehículo de transporte público o de servicio de transporte público se debe presentar un oficio de transporte público constancia expedida por la Dirección General de Transporte Público así como constancia de subrogación si es el caso entonces bueno pues es relativamente sencillo digo también se tendrá que hacer el pago correspondiente por los días que estuvo resguardado el vehículo pero pues es sencillo y también sin alguna duda no duden en contactarnos en el 3192-4200-3192-4266 o nuestro WhatsApp 33-1880-7641 vamos a un corte comercial regresamos con más Autostereo